La Asociación de Parkinson y Otras Enfermedades Neurodegenerativas, APEN, de Puerto Llano y su comarca, celebró el Día Mundial del Alzheimer con diversas actividades junto a la concha de la música en el Paseo San Gregorio. APEN invitó a lanzar recuerdos poniendo un corazón en un lazo. También llevó a cabo diversas actividades ocupacionales con pacientes en la asociación. La directora, Mari Carmen Escudero, afirmó que la asociación es una gran ayuda tanto para los que padecen alguna enfermedad cognitiva degenerativa como para sus cuidadores y familiares. En nuestra asociación ayudamos todo lo que podemos a los pacientes. Entonces hay muchas actividades que tenemos el logopeda, el fisio, el terapeuta ocupacional y la psicóloga. Entonces en su casa no tienen las mismas ayudas que con nosotros. Yo por ejemplo soy también enferma de Parkinson y entonces notas mucho el estar al lado de otras personas que están como tú o están peor o están mejor y eso te ayuda a intentar seguir adelante y ver que en la asociación no nos ayudas. Para ella, como paciente de Parkinson, ha sido la vía para ralentizar la enfermedad. Nuria Andújar, secretaria de la asociación, explicó los servicios que se ofrecen en la misma y la importancia de la temprana detección de estas enfermedades, por lo que es imprescindible que los familiares tengan información sobre las mismas. También destacó la labor de los cuidadores, muchos olvidados por el protagonismo del paciente. Intentar reducir las alarmantes cifras que presenta el infradiagnóstico de estas enfermedades. Según la Sociedad Española de Neurología, que pueden alcanzar hasta un 30% de pacientes que están aún sin diagnosticar. Son muchos.